Más o menos así, ¿eh? ¡Gracias! Y a bailar Quiero escuchar Zapucaya Todo con este tema Que dice así ¿Qué tal que no hubiera Traicionado Que no me hubiera Toda la dolor Seguramente Acabaría tu lado Muy lejos Sin saber Lo que Amar ¿Qué tal que no hubiera Sino lindo Es ingenio Yo no sé Una falsedad Mis partes No serían Como domingo Y no Saben De verdad Todo es por algo Todo en el Por qué Tu arrepentida Y yo ya Yo no Quiero Para el chino Que está bailando Para el chino Sin darme cuenta Tú me hiciste Por favor Alexia Más tus mentiras Fueron las puertas Por lo que Que creas Que creas El amor Con todo el cariño Para toda la gente Que me hace el aguante Y que siempre Quiero a mí A pesar de todo Lo que hablan de mí A bailar A divertirnos Para que igual El cruce Para Charly Y la chino De la cien Que tal que no hubiera Traicionado No creeran Todos lados Llorar Seguramente Hasta maría Tu lado Muy lejos Muy lejos De saber Lo que Amar Que tal que no hubiera Sino lindo Que me oí Una falsedad Martes No serían Como domingo Y no Mis labios De venganza Todos corajos Todos Tienes Porqué Tua repetida Y yo ya te olvide Sinta Seguida Por eso Que Amor A tus mentiras Fueron A suelta De Por eso Que Tienes Tienes Amor A sus mentiras A sus mentiras A sus mentiras Muy bien, para Leito, para Ciccora, para Daniela, para Pelado, para Abra, Ayla, Luis, para Doris, para Chavito y Marianito, por ti, para Ulises de Bella Profe. Muy bien, para Guadalajara, para Guadalajara, para Cáceres, para Eduardo Mati. Vamos a bailar, para Cara de Loco, a Lili, para Belén, Cáceres. Aquí estoy a tu lado, mi promesa cumplí. Que te se regaló. Viva el amor. En el predispieto. Para Belén Romero y Martín Lucero. Un aplauso tan roquiza, como tu labio amor. Y un perfume de linda, como el de aquel día de... Yo sé que estás sola, y me quieres a mí. Yo también he llorado, yo también creo en Dios, y a pesar de mis noches, vivo. Por estar con el amor, por estar a tu lado, y te diré de menos. Por estar con el amor, por estar con el amor, por estar con el amor. Dijaos. Suros. El amor de la raba. Guadalajara. Guadalajara. El chennillo. El chennill. Osteo. Garayana. Guadalajana. Aerial Colmar. Vamos a bailar Si no cortamos todo y vamos a dormir Vamos a bailar, a bailar, a bailar Si no nos vamos a la casa Vamos Para Gaby Para Gaby Aquí están muchas chicas Vamos Martín Morales Martín Morales Ahí está para la chica del sample Fue tan difícil entender Fue complicado para mí Hoy sin querer te soñé Nunca sufrí tanto así Te vi besando en la boca Alguien que no era tu Dios Y le entregó como loca Para que el amor no fuera tío Para Sofía Y ahí me desperté Y me desperté Y estaba ahí Y me conformado Y terminó Y me preguntó Y me preguntó Y me hizo un poco Si es que estoy loco Es que me di En mi su amor En un sueño Solo un poco Música Y me hizo un poco Y me acordó Y me hizo un poco Activado en la boca Y me hizo un poco Y me dijo Gloria Vela, con todo el cariño Fantes negros de Chucala Sonora Para Lore Herrera, para Cállara Para Liana y Fantes negros de Chucala Sonora Muchas gracias A Melo Rimo A Melo Rimo a ese baile A la Fede Si señor Saludos muchachos de Chucala Media Para Marcelino Bueno, ahora si Vamos a bailar LCO Héctor Ahora si, a bailar Vamos Quiero agradecer a mi papá Jorge Aquino Yo no hice nada Que te dañara Muy bien lo sabes No soy culpable No sé explicarme Porque te mirar Esta ilusión Te cobija Yo, y el mismo cielo Quiso ven Pero ya acaba Hoy ya no hay nada Me dices que es así Pero ya acaba Hoy ya no hay nada Me dices que es así Y vienes que el dolor Será tan grande Que mi cuerpo acabará Por ti No sé si es fantasía Si tu fantasía es mío Y vienes que hay un corazón Que si un pie se falta Dejaré de aquí No sé si volverá Mi risa Si no te llevo a mí Y no me digan Que mi amor acaba Y no me digan Que ya no hay motivo Si tu fantasía es mío Si tu fantasía es mío Y vienes que hay un corazón Y no me digan Que mi amor acaba Y solo sé que no hay motivo No te necesito Romero A ver Para Marquito Salinas Cariño Ya morí Si o si Para el mariachito No me dice nada De dañar Muy bien lo sale Checa No tengo el pal No sé explicarte Por qué te miras Esta ilusión De todo el cambio Y el mismo cielo Me hizo él Decir Que no te acaba Hoy ya no hay nada Me dices que es así Pero hoy te acaba Hoy ya no hay nada Me dices que es así Para toda mi gente Con todo el cariño Y el santuario Será Tan grande Que mi mundo Acabará Por ti Poder vivir Sin fantasía Sin tu fantasía Sin tu fantasía Para mí Y vienes que hay un corazón Que si un mundo Me falta Me caerá Aquí No sé Si volverá Mi risa Si no te vengo aquí Y no me digan Que la mejor Acabará Solo sé que no hay Un motivo Si tú no quieres Vas a seguir contigo Más allá Y no me digan Que la mejor Acabará Solo sé que no hay Un motivo Un motivo para mí Para mí Para mí Todos los cariños No te vengo aquí Para mí ¡Ahora lo real! Que no le dejaron venir ¡Ja! ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero hay algo que sé, pero hay algo que sé, que tu bebé hace por él, y yo voy a por ti. Y yo soñaba con tenerte en mis brazos de nada, y con llevarte hasta las áreas de mi mujer, dibujaba tu figura entre el mar y la arena, con tus ilusiones no pueden ser. Y yo soñaba con tenerte en mis brazos de nada, y con llevarte hasta las áreas de mi mujer. Y yo soñaba con tenerte en mis brazos de nada, y con llevarte hasta las áreas de mi mujer. Y yo soñaba con tenerte en mis brazos de nada, y con llevarte hasta las áreas de mi mujer. Y yo soñaba con tenerte en mis brazos de nada, y con llevarte hasta las áreas de mi mujer. Y yo soñaba con tenerte en mis brazos de nada, y con llevarte hasta las áreas de mi mujer. Y yo soñaba con tenerte en mis brazos de nada, y con llevarte hasta las áreas de mi mujer. Y yo soñaba con tenerte en mis brazos de nada, y con llevarte hasta las áreas de mi mujer. Y yo soñaba con tenerte en mis brazos de nada, y con llevarte hasta las áreas de mi mujer. Y yo soñaba con tenerte en mis brazos de nada, y con llevarte hasta las áreas de mi mujer. Y yo soñaba con tenerte en mis brazos de nada, y con llevarte hasta las áreas de mi mujer. Y yo soñaba con tenerte en mis brazos de nada que indica que se agarró a quien le hagas dedicate a insurance. MIGUEN MIGUEN Te juro que en mi vida Esto no había ocurrido Lo que contigo he vivido Y el amor le has traído Es una vida sagrada Ojalá la habías sentido En mi largo camino Hoy ilumina mi destino Y ahora ya no puedo ser el mismo Hoy que te encuentre Encuentro entre mis sueños y mi fe Hoy en mi vida Hoy en mi alma Y con tus almas al lado de mi vida Como olvidarte Como ignorarte Y tu dejaste pa' comer Y tu dejaste pa' comer No lo esperamos Yo siento en tu fantasía No puedo dejar Y ilusionar Para Débora, un saludo Para Nico Vamos bailando, bailando Para Gordo Mati De su señora Bailamos ahora No tienes que seguir Lo que más ya me hago La noche sin querer Me sorprenderí llorar Y que te dieras fuerza Voy rogando al cielo Que te diera valor Para decirle adiós Quisiste darme amor No te enamoraste Te debo agradecer Te voy a detener Porque serías surdo y cruel Así que vete ahora Porque sé que sufriré Y rezaré para que donde vayas Allí llene tus ojos de amor Que te debo que en mí no encontraste Que tus noches saldrán de pasión Besaré para que me recuerdes Y que me lleves en tu corazón Cada vez que Jesús te quiero Y es así que puedo ser Dios Y es así que puedo ser Dios Creceré para que nunca sufra Vuelveré a ser feliz Y este adiós Que no soportaré Porque sé que también Así es mi chiquitita Yo sé que tú también Donde quiera que estés Que con quien estés Tú llorarás por mí Y esta vez no voy a hablar Donde quiera que con una mentira Dice que estoy dejando Lo siento en mi vida Pero perdóname Como te amo allá No dudarás Que yo canto De tu indiferencia Y entrégame tu amor Y cambiaré Y le dígale paz A mi corazón Que una mentira No puede acabar el amor Y tú No significa que nada le ha dejado Y tú eres la buena Y con esto Enciende el llano de amar Si quieres o no Vete al cielo y pregúntale a tu ¿Quién es la gente Que a mí me ha mandado? Miren Para colar ¿Qué bonito parejitas? Bailar, bailar, bailar Para Quincho, que golpa Lindo Para Marilind y Baradero Para Ceci Y todas las chicas Para Ceci Y todas las chicas Voy a publicar Voy a publicar estos amores Aunque se me caiga el libro Que sepan ya Que yo doy la vida por tenerla Que en el sueño Que esta ilusión es grande Para mi amor en el cielo Para Gaby Tanto llorando Tanto llorando Que no puedo Mas no puedo callarme Dios mío Que no es de silencio No sé si Voy a equivocarme Es un pecado Que le doy un pez Sin tener que esconder Por favor Perdóname Sé que Tengo otra persona Que forma Un parque Mi vida Alí 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 Tengo que siempre En mi memoria Es la mujer Que ahora Los sueños Pero brindan Y ella me da el alma Solo con un beso Con una mirada Digo bien De mi cuerpo Me toma en tu brazo Y en solo un abrazo Acepta que se me olvide El momento Le digo Te quiero Y ella lo recono 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 Me tiene en sus manos Con las cosas lindas Que me dices Para Sofi, Vanetela Pariño Para Marcela Que está de cumple Parque del Liceo Para Paco Y ella lo recono Y ella lo recono Y ella lo recono Para lograr Y ella lo recono Queda el оружio La muerte Vene Y yo te voy a querer Que diga lo que quieres más de mí Mi amor, no te preocupes, yo te haré feliz Que diga lo que quieres más de mí Mi amor, no te preocupes, yo te haré feliz Muy bien, vamos a saludar al chofer del amor Al sonidista, al ministro Magnari Y a todos los músicos que componemos la sonora Muchas gracias a todos por el aguante Feliz día para ellos Vamos a cantar esta canción para ella Que quise encontrar algo mejor que yo Ha pedido el palco, Regina ha pedido el palco en la canción Y dice así Ulises Quiero escucharse a Bucay de todo Hiciste encontrar algo mejor que yo Y fallaste No voy a sufrir Sé que fue un error al amarte Porque de mí vas a recordar Cada vez que me veas Porque me quisiste Fui tu gran amor No puedes regarlo Y por un nombre que nunca quisiste Que nunca te amó En la fiesta unida Siempre vivo yo Que te quería Y si recuerdas Lo feliz que fuimos Lo tanto alegre Que un día vivimos Y hoy no me termino Por un marido Porque eres así Y si me ha dicho Me ha dicho llorar No me ha dicho A quién Con gran disimulador Puedes entender Que si era Fue todo Que te quise Es imposible de olvidarte Que amor es el amor Y en todo mi vida Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Imposible de olvidarte Que amor es el amor Y en todo mi vida Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Tienes la mirada Como una diosa Besaría Y tu figura sublime Que te encantaría El mundo se asegura Y solo cuando quiera Y esa voz tan linda Que hasta un ángel robaría Y yo quiero robarte Y yo quiero robarte toda Porque tú me robaste el alma Y solo con una mirada Que no se teme nadie Me convirtiéndose en un Estoy creciendo Y yo solo Pero no tengo nada Pero no tengo nada Solo me ha dicho Y le pido de tu voz Y siento No me gusta No es Y digo No No quiero Pero voy a ser No me gusta No me gusta Y yo sé Que si siento Cambiaré Tu historia Y verás Lo que el mundo Tomó Que ha dejado De tu flor suave Hoy me dan de ti Con tu cuerpo Pero solo Se va a ser Mas allá Mas allá Mas allá Para Chavito Y para Marinito Que le gusta la canción Y dice así Que lindo es Conocer a alguien Y siento la impresión Desde hace mucho tiempo Alegracia De Chile, Héctor Que lindo es Mírale en tus ojos Ese fuego hermoso Y ese brillo lindo Mi vida Todas las mañanas Siempre me levanto Pensando en tu amor Mi reina Ya casi la buena Siempre me levanto Pensando en tu amor No sé si piensas No sé si piensas mucho en mí Esa es mi gran Reocupación Pero si en tu corazón Pero si en ti no me levanto Es brotó muy pronto Tú me levanto Para entregarte todo el corazón Para entregarte todo el corazón Y como no es Y como no es Volva a nadie al de amor Ven para beber Un poco de ti Y como no es Volva a nadie al de amor Ven para beber Un poco de ti Y releí Y supe antes de subir Ay, que viviera junto a ella Ella tan sola me quería Y sentarme a la mesa Y contarme de las cosas Que tu diario me tenía que contar Me olvidé Y me olvidé Y me olvidé En la noche Y me olvidé Y me olvidé Para mí Para mí Muchas gracias a todos por venir a compartir en esta noche Viene ahí Erika y las chicas Muy bien, vamos a continuar Con los temitos más porque el dueño acá se está malo Y quiere que cortemos eso porque Hay que trabajar mañana Sale acá en el micrófono y se escucha La mayor Muy bien, muchas gracias a los músicos de la sonora Sonidistas y al chofer también Pero la aguante Así hacemos, no se invita más Y a bailar Al utilero también dice Ay, zapitos Se van a nojar, rapaz Se van a correr Para TV Para el Dara y para mi Tranquilo Porque Se lleve el nombre lleno De espacio de un amor bonito De resolver De ser tan poquito De tus silencios Palabras Estoy Que no me puedo confiar Y no compré Todavía Tradicios Si me metí O me mentía Traje sin Romy Lucas Salí de Dios Que me quería Pero Pero Todo y eso Estoy tratando Lo mejor que sé Que me gustó Tan buena Y las malas Te lo he Hoy se caeró Pero mañana Ay, zapatos Y la llena De tu nombre Te lo he 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 Para De creer Tú siempre fuiste Para mí Si de tu boca Salió Dejarme Acepto Mi derrota Siempre Para VanTek y para Viga Para Marquitos Salinas Para Sebastian Para Marquitos Salinas Para Médicos Diago Con todo el cariño Tame la red 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 La mayor, le voy a cantar una canción a mi hijo Paseo Este descanso Esta canción le voy a cantar para mi hijo Te hago con todo el cariño y por él Y el amor de mi vida Y dice así Ay no, suavecito Para Zobie, pula, dale Escucha, esta canción, bro Tu amor es un milagro que recobre mi serpido Bendice mis mañanas y me alumbra los caminos Tu sembranza, alegría, los aracos de mi alma Para ver tus sonríes, o me dices que me aman Tu amor es la alcancía donde ahorro tus besitos Mi alma lleva el hombre tuyo en cada pedacito Me hace perder la puerta de la suma de mi suerte Contando a mis años el milagro de tu herencia Te esperé como el cielo a la luna Como el campo esperaba la lluvia Te amaré como Dios a sus siglos Tú llegaste a lograr mi destino Te amaré tan que cierre mis ojos Cuando el cielo reclame mi vida Solo puedo decir que te adoro Que me matas con una sonrisa Buenas noches, amigos Ponte mi vida más Estamos yendo hacia la próxima ¡Mamá! ¡Mamá! Para Charlie Achito 100 Yo no hice nada que te dañara Muy bien lo sabes No soy culpable No se explica Porque te miras Y esta ilusión Lo dije yo Y el mismo cielo Quiso decir Que no te acabas Hoy ya no hay nada Me dices que es así Que no te acabas Hoy ya no hay nada Me dices que es así Para bailar y dar un bocadillo Y mientras que hay un corazón Que si un gato Le envasa Deja de latir No se Y mientras que no hay Contigo No hay nada No hay nada No hay nada Gracias Y hasta la próxima No hay nada Gracias a todos por venir No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Gracias.